El video que puso a temblar a los políticos de Ica, sin duda tenemos nuevo alcalde de Ica. El video que puso a temblar a los políticos de Ica, sin duda tenemos nuevo alcalde de Ica, sin duda tenemos nuevo alcalde de Ica. Ica, sin duda tenemos nuevo alcalde de Ica.